¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para pieles atópicas Tiene muy poquito perfume Y ya os digo Es que es eso, es todo muy natural Casi no huele, para gente que le dé alergia Casi todo, pues es esto, para pieles sensibles Me mandaron esta Que es una crema fluida de aceite Uy, crema fluida Para el cuerpo, ¿vale? Ya os digo Tiene un pump, cosa que es súper cómoda Me envió El shampoo Me envió la protección Para cara de 30 Y la protección para cuerpo de 15 Lo tengo por ahí Igual de grande Bueno, mi opinión sobre estos productos Yo no tengo la piel así de sensible Pero sí que es verdad que queda súper bien Hidrata un montón La textura es de leche, como su propio nombre indica O sea que se reparte muy bien ¿Veis? Es una cremita Y por ejemplo A mi novia no le gusta el olor Porque huele como a verde ¿Sabes? Como a aloe A verde A césped A mí sí Me resulta bastante agradable Reconoco que yo siempre suelo coger olores mucho más fuertes Pero la verdad es que Se seca enseguida Queda súper sedoso Os lo recomiendo totalmente Ya os digo Solo lo venden En la página de Trepaz Diet Que yo sepa No sé si lo venden en algún sitio físico El shampoo no lo he probado Lo reconozco Porque me lo he guardado al botecito Porque me parece súper cómodo Para llevarlo al gimnasio ¿Veis? Todos son hipoalergénicos Es lo que os decía Es para piel muy sensible Y para piel que normalmente Pues le dé reacción A mí me gustan No sé No sé decir lo que vale Pero bueno Y luego las gominolas También están hechas Con el aloe vera Que tú las pruebas Y no dan para nada La sensación de que sean naturales O sea, saben A gominola normal Normal, normal Me encantó la verdad Súper bueno Bueno, muchísimas gracias Ya os digo Creo que se llama José el chico Mil gracias José Porque me ha encantado Luego Cositas varias Porque tengo un montón Casi todos de Primor Y tenía muchísimas ganas De probar esta marca Aussie Porque Entre las bloggers Es súper famosa Y bueno Esta en concreto Es una mascarilla Mascarilla 3 minutos Milagro Para el color Bueno Es un tratamiento Es intensivo Para gente como yo Con la piel O sea, con el pelo teñido Hay para todo tipo Y bueno Es con extracto de melocotón Salvaje australiano Nuestra fórmula Con extracto de melocotón Salvaje australiano Un favorito de Aussie Trata tu pelo en profundidad Para revivir tu pelo en color Para pelo con color Y ganas de mimos Bueno Con los tintes del pelo Siempre se te queda Un poquito más seco Y como encima El color que yo llevo ahora Pierde bastante rápida intensidad Pues bueno Me parece una buena idea Tiene 250 ml Para las que no los conozcáis No tiene botón O sea, tú apretas Y directamente sale Es súper cómodo Así no gotea No se te pierda la tapa Lo dejas así Y ya está Y como veis A mí en Primor Me costó 5,95 El precio normal Son 8,50 8,90 Le he visto por ahí A ver Es cara Yo tenía ganas De probarla Y la verdad Es que muy bien Muy bien Muy bien Es que Todo el mundo Que he oído hablar De esta marca Va súper bien Lo que pasa es que Claro Pues es cara ¿Qué más? Mira Ya que estamos hablando De pelo Ahí ¿Dónde están? Bueno Este El famosísimo Unicone de Coco Yo normalmente Había utilizado El rojo Pero Bueno Me lo he comprado Este por variar Para las que no lo colocáis Que es que lo dudo Porque el Unicone Yo creo que lo conoce Todo el mundo Es una mascarilla Sin aclarado Y que bueno Que te dice Que tiene 10 propiedades Y tal No voy a decir mucho Porque es que Es súper conocido Yo normalmente Ya sabéis Que utilizo Una de Exitem Profesional Pero como Ya me cuesta mucho Ir al centro Me da pereza Con el coche No me la he podido comprar Pero volveré a ella Lo que me gusta De esta frente a la otra Es el El spray Que se saca mejor Es en textura crema Y de olor a mi Personalmente Me gusta más este Que la roja Este suele valer Pues 7,95 Pues si no lo conocéis Para mi me encanta Mi pelo que es Seco Y ya de por sí Con el tinte Pues es más Es imprescindible O sea es que Si no fuese por esto Una vez se me ha olvidado En el pueblo Y para desenredarlas He pasado Carutísimas Bueno ¿Qué más? Ah bueno Os cuento También en Primor Yo ya sabéis Que desde que la he conocido No he cambiado Vale He estado un tiempo Con la de Si se ha ido La ebook Que me la compré En Canarias Que me ha encantado Y ahorraré Porque me la volveré a comprar Es impresionante Pero ante que no Ahora mismo Económicamente No me apetece Gastarme ese dinero Pues me encanta esta Que es la Roche Posay El Eiffel Clair Duplus Otro famosísimo Yo que siempre tengo marcas Que siempre tengo Espinillas y tal Es que por fin A mi normalmente Hay un punto Hay un punto En el que me gusta La crema La cojo rutina Y es como que Mi piel se acostumbra Y vuelve a irme fatal Entonces esta es la única Que bote tras bote Tras bote tras bote Mi piel sigue Súper bien Tengo menos granos que nunca Las marcas las quitan seguida Así que bueno La única diferencia Pues el Eiffel Clair Duo Pues es que es lo mismo El Eiffel Clair Duo Plus Que dicen que es una fórmula Un poquito más mejorada Dos euros Bueno pues he hecho Que se me acabó esta Y me he comprado esta No puedo ir sin esta crema Tiene 40 mililitros Y cuesta Unos 12 euros En Primor Para mi Imprescindible Y luego Se me acabó El limpiador de cara Vale Y me Y pillé en estos En estos estanques En Primor De todo baratito 1,99 2,90 No se que Este limpiador Es una barca rarísima Se llama Barwa Escarcova Y va todo enfocado Va todo a base de Como sulfuro Pone sí Pone sulfuro A ver De azufre Perdón Entonces digo Siempre había oído Que eso para la piel grasa Va muy bien Me gustó un montón El limpiador Sobre todo el formato Hace mucha espuma Limpia muy bien Y no me queda La piel sequísima Pero Pero si limpia La noto limpia El olor me encanta Huele como a naranja Si es naranja 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 Me gusta un montón Y como me gustó tanto Esta Y yo soy de la partidaria Que usarlo todo igual Pues me gusta Me compré el tónico Que va Para lo mismo Que saben bien Barwa Escarcova Y pone Bueno os voy a leer Lo que pone Que en este no se leí Que se me ha borrado Loción de azufre De uso especializado De barwa sulfúrica Actúa como limpiador facial A la vez Que tónico Elimina las impurezas Más profundas Evita la aparición De poros abiertos Refresca Eso es verdad De una sensación de fresquito Puede ser propiedades Antiinflamatorias Disminuye las marcas de la piel Y suaviza la piel del rostro Cuello y escote Modo de empleo Bueno eso Es que todo lo demás Viene como en Ruso Sueco No se Pero vamos Que me gusta un montón Es que Y luego tiene Otro botecito Que es Para los granos así específicos Para secarlo Pues Ahora ya A ver si me queda Algo más de primor Si De primor me queda A una cosita más A dos Dos cositas más Que enseñaros Que bueno Yo pensé que ya os la había enseñado Pero cuando he visto El último haul Pues he visto que no Se ha convertido Sin duda En mi rojo favorito Y mira que a mi me gustan Los rojos Pero es que sin duda Se ha convertido En mi rojo favorito Es el color Richie De la gama de Puro Rojos puros Que ha sacado L'Oreal Es este precioso rojo Que me habéis preguntado por él Es el que saqué En el vídeo de la boda Últimamente Siempre que pongo rojo Siempre es este A ver Siempre no Últimamente Cuando le he llevado A las beauty parties Pues ha encantado Y siempre me habéis preguntado Cual era Así que bueno Es este Seguramente pille Alguno más De estos De los Gama de puros rojos Porque es que son preciosos Es mate Como a mi me gusta Aguanta un montón No se acartona No se hace pegotes Además tiene un subtono azul Que hace que los Dientes no aparenten Tan amarillos Me encanta Estoy enamorada De este rojo Y ya por último Os enseño Que en Primora A raíz de la boda Me compré Fui a buscar Las clásicas Ampollas De germinal Para que te dure Más el maquillaje Para la novia Para bueno Y encontré Este nuevo formato De ampollas Yo las había conocido Las líquidas de cristal De toda la vida Y ahora venía Este mismo formato Que valía lo mismo Vienen Ampollas así De plástico Se abre así Y tenéis que picar Y Aparentemente Parece como una Bebe cream Bueno pues Tiene un poquito De color Es así Veis como tiene Un poquito de color Y luego Pero El objetivo es el mismo Que una ampolla Flash de toda la vida De germinal Que hace que Si tienes las ojeras O tal Pues que la piel Resplandezca más La O sea Como prebase También es increíble Dura un montón No se te escascaría La cara Me encanta Mira tengo prebases Porque tengo un montón De prebases Pero esta Para ocasiones especiales Y para las novias De verdad Me encanta Y ya si encima En este nuevo formato Es increíble Esto tan poquito Donde lo veis Vienen Tres Vienen tres ampollas Y con un poquito Basta O sea Esta Ya tiene varios usos Y todavía me queda Un montón Vale Creo que las tres ampollas Doce y pico Son caras Pero es que de verdad Son de toda la vida Y merecen la pena Y el nuevo formato Me gusta un montón Vale De primor Ya he acabado Lo único que me queda Por enseñaros sería A ver Que más Que más Que más Ah bueno Antes del colorete Me parece que no os he dicho El color Ah no No se me ha roto Menos mal Es el dolce pink De Milani ¿Vale? Que es que se me ha parado La cámara Y creo que no lo he grabado Bueno Y ahora De la colaboración De Sephora Os quiero enseñar Tres cosas Que me han dado Me dieron Esta Esta prueba De Yves Saint Laurent Que es una base De Es una base Es una No sé cómo decir Es una base de maquillaje Una base de maquillaje De Yves Saint Laurent Que es el número B45 Y tiene un final Como polvos Sí Como si fueran polvos Me gusta muchísimo No cubre mucho Pero el acabado Es súper bonito Sí que la combino Alguna vez Y a pesar de ser pequeña Que tiene 0,15 mililitros Tiene Da para un montón No sé ni lo que valdrá O sea No quiero ni saberlo Luego De la colaboración De Sephora Me dieron Los Los polvos matificantes De Bar Minerals ¿Vale? Que son Como su propio nombre indica Unos polvos matificantes Con un poquito de color Son La pegas Que son súper sueltos Pero la verdad Es que el acabado Queda precioso Sobre todo Yo me lo suelo echar Porque no soy mucho de polvos Por la ojera Para fijar El El corrector O me lo llevo en el bolso Cuando veo Que voy a estar mucho tiempo Maquillada Para los brillos Se lo echa a la novia Y me ha gustado bastante No tengo ni idea De lo que costará Y es la primera vez Que pruebo Bar Minerals La verdad Este es el tono Medium Por lo que veo Y luego De Bar Minerals También Sephora Medio Este iluminador Es el Tray No lo pone Por el tono A ver Que es que aquí hay una pegatina Ah pues no Pone Queen Philips Pero no lo sé Bueno El caso es Es un iluminador Que la pega que tiene Es súper suelto Entonces claro Es muy difícil controlar la cantidad Viene un montón de cantidad Y bueno Me ha cautivado El color Es Ay como es el color Ay que bonito A ver si podéis apreciar Lo precioso que es Es del rollo Al de Ahí lo ves Ese es muy parecido Al Al que tengo De El El de ¿Cómo se llama? El de Balm Es súper parecido Pero más suelto Brilla más incluso Es un color champán precioso La pega es que al ser Polvos sueltos Es muy difícil de controlarlo Pasarte Pero es precioso No tengo ni idea de lo que valdrá Pero de verdad Es Es increíble Me ha encantado Y luego Ya de Esto me lo compré En En Ducus En Ducus Ay espera Que de Sephora Tengo dos cosas más Pues me compré También para la boda Y para la novia Un perfilador Para Porque ella tenía Un tono rosa Que se quería poner Que era suyo Y no tenía perfilador Y compré este Que es de la marca Sephora Y es el tono Classic pink El 8 Pero como veis Al final no lo estrené Porque tenía uno Encontré uno Y al final lo estrené Así que para mí Y la novia también quería Un Un delineador El lápiz Marrón Marroncito Y compré este Que es también De la marca De Sephora Waterproof además Era muy importante Que lo fuera Y es el tono 14 Coco Cocoa Pero al final Tampoco lo estrené Porque tenía yo Uno de Dior Que no era exactamente Marrón Era un marrón Granate y tal Y la gustó Y puse ese Así que bueno Esos me les quedó Para mí Y luego En Ducos Me compré Un rizador de pestañas Porque el mío Estaba destrozado Y cuatro pinzas Supersónicas Como estas Yo quería unas de grapa De toda la vida Pero oye Estaban estas de oferta Venían cuatro Como veis Así supersónico La verdad es que sí Que agarran bastante Que me dijo la chica Que estaban yendo muy bien Pero como las de grapa Nada En Ducos También me compré Un secador Que ya os lo enseñaré Porque me salió Súper bien Tenían una oferta Que si tú llevabas El antiguo Te quitaban dinero Y tienen una potencia Que flipas Es de 2800 vatios Valía 39,90 Pero por llevar el mío Que se me estropeó Que tenía lo mínimo 15 años Ese secador Pero me ha salido Súper bien Pues Me quitaron 15 euros Así que me salió genial Genial Y mira que el mío Era potente Porque era profesional Pero claro Todo va modernizándose Y este se nota muchísimo Pero muchísimo Es genial Estoy súper contenta Es una marca profesional Ya os digo En Ducos Porque en Ducos Es todo profesional Y bueno Solo me queda enseñaros El champú que me cogí En Mercadona De nutritivo Cabello seco de daña De elixir de macadamia El olor es genial Me pasa lo mismo Me gusta más El de un litro De Nuria De Joder De la bojada de libertad Pero no tengo tiempo De bajar Así que bueno Queda bastante bien Es bastante pequeño Pero bueno Claro comparado con el de un litro Queda bastante bien La verdad Queda un pelo muy hidratado Y el El olor es increíble Y ya por último Me queda enseñaros Dos nuevas colonias Que me volví a coger En equivalenza Como ya veis Yo siempre Solo acabo en equivalenza Porque me gusta mucho Creo que son las que Más aguantan Ya no que se parecen Porque todas se parecen Pero las que más aguantan Han cambiado el formato Y es muy cuqui Y bueno Me volví a coger Por no sé cuánta Babesia La de Lolita Le impica La morada Y esta es Una nueva Espérate Que se me ha olvidado Ah la de Black Opium Que me encanta Está súper Lograda Aguanta un montón Me gusta un montón Y luego tengo por ahí Pensad que la tengo En un bolso La que últimamente También se ha convertido En imprescindible Que he dejado un poco Aparte la de Dolce & Gabbana La he dejado la de Gabbana Unos meses ahí Porque es que siempre Igual al final Y últimamente Repito mucho Con la de la Viebel Así que bueno Ahora mismo Ando combinando La Viebel Con Lolita Le impica Y esta Esta me la cogí Más pequeña Por si luego Pues también no me gustaba Pero esta va a volver A caer más grande La de Lolita Le impica Es grande Porque me la como Y la otra Pues sí También es igual de grande Así que bueno Ya sabéis Que yo soy adicta A equivalenza Bueno pues por fin He acabado Con todos los potingues Vamos a cortar El vídeo Y vamos a empezar Con los Con la ropa No tengo mucha ropa O sea que podéis Podéis Si queréis Si queréis seguir O si no Dejarlo para otro día Así que bueno chicas Os espero en el próximo vídeo Si os quedáis aquí No veis el siguiente Y si no Vamos a por la parte 2 Millones de besos A todos chicas Bienvenidas otra vez A este año Otra vez lo digo Millones de besos a todas Espero que os haya gustado Y recordar Pulgares arriba Pulsar a me gusta Compartir Verlo entero Verlo a gachos Verlo como queráis Y darme ideas Y darme comentarios Que me encanta vuestra ayuda Que ya os dejo Millones de besos Facebook, Instagram Y Youtube ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!